En este 2020 mucha gente ha entrado en pánico por lo que acontece alrededor del mundo Pero esto no es de extrañarse, pues sabemos que todo lo que pasa ya no es pura coincidencia Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna de las teorías que subiremos Una vez dicho esto, comencemos La película Tren a Busan, o mejor conocido como Estación Zombie Nos trae datos que nunca imaginamos que en realidad sucederían O que tal vez a simple vista, lo dejamos pasar Te recomiendo que mejor veas la película Ya que tomaremos fragmentos de cada una de las situaciones que pasaron Y vamos a explicarlas brevemente La puedes ver en Netflix, o bien, te dejo el link en la descripción Esta no es la típica película de zombies Donde existe un hombre especializado en armas y preparado para un apocalipsis Aquí es todo lo contrario Quiero que me pongas mucha atención Pues en la primera toma de la película Dos sujetos de traje blanco rocian una camioneta con un gas Con tal de prevenir un virus a causa de los experimentos que se han hecho en su empresa Lo más raro comienza a suceder Cuando el conductor avanza y atropella un ciervo A tal punto de matarlo Pero como va avanzando la toma no es así Ya que el animal se levanta de una manera muy extraña Este dato quiero que le pongas mucha atención Pues nos servirá para entenderlo más adelante La siguiente escena que tomaremos Es cuando nuestro actor principal va a dirigirse al tren con su hija Pero antes de avanzar el tren Ingresa una chica con una mordida en la pierna Caminando Pero nadie la toma en cuenta Hasta que una chica que trabaja en el tren va a su ayuda Quiero hacer una pausa en esta escena Ya que esta película nos demuestra como entra el virus Si te pudiste percatar La chica entra al tren Justo cuando el hombre de seguridad está distraído volteando Y así fue como el coronavirus entró Se dice que desde diciembre habían casos Pero nunca le dieron seguimiento Y por culpa de eso Se ha convertido en una pandemia Además Sé que pudiste observar en la película Que antes de que la chica se convirtiera en zombie Esta comenzaba a toser ¿Casualidad? O pura coincidencia Continuemos La chica que se convirtió en zombie Comienza a morder a la mujer que fue a su ayuda Enfrente de jóvenes que juegan béisbol Ellos no prestan atención por ir jugando Hasta que después Esto se convierte en un caos Cuando empiezan a comerse a los jóvenes Unos a otros Esto nos enseña Que a veces como jóvenes Nosotros tomamos todo a la ligera Dejando que eso pase A tal punto que ya llega a nuestras vidas Y comienza a afectarnos El virus Se empieza a dar En un entorno Donde a base de la película Hay personas de la tercera edad Niños Jóvenes Adultos Y mujeres embarazadas Sin hacer excepción de personas Esto nos enseñó Cómo es el coronavirus Una enfermedad que no le importa Si eres joven Niño Adulto En varias escenas de la película Podemos ver cómo en las noticias La gente se está convirtiendo en un caos Por todo lo que ocurre Esta película No deja nada de que desear al ojo humano También nos enseña cómo se comporta la gente Cuando realmente siente Que está al borde de la muerte Pues aquel personaje Que tal vez muchos odiamos Nos demuestra Cómo actualmente está la gente Pues ese personaje tan odiado Que aventaba a las personas a los zombies Con tal de salvarse Estamos así actualmente Comprando Sin apoyar Sin dejar nada A las personas que también necesitan Solo nos enfocamos en nosotros Mientras no nos pasa a nosotros Todo está bien Pero nos estamos convirtiendo En aquel personaje Que muchos odiamos Por eso esta película No deja nada a un lado Pues demuestra la situación Algo que te voy a decir Sé que realmente Va a llamar muchísimo a tu atención El lugar donde se originó El coronavirus Fue en Wuhan China Y aquí donde pueden encontrar la paz Donde supuestamente Todo está bien Es Busan Hubieron personas Que tal vez pensaron Que tenían mucha similitud Como tal La película No podría decirnos El nombre Donde sería el epicentro Porque tal vez Dañaría los planes Que ya había detrás De todo esto Pero algo similar Que te dije al principio Del video Que tenías que poner Mucha atención Es que el ciervo A lo largo de la película Podemos entender Que fue Quien transmitió Toda esta enfermedad A causa De los experimentos Que estaba llevando La empresa Y así fue Con el coronavirus Fue un animal Tal vez no fue un ciervo Pero así fue Un murciélago Ya vemos que en la vida No hay coincidencias Pues hay muchas cosas Que apuntan a esto Esta película Está a meses Para que se puedan cumplir Sus cuatro años Hace tiempo Que se nos hablaba Que esto llegaría Muchas veces No lo tomamos en cuenta Ya que pensamos Que estaremos locos O que tal vez dejaremos Tanto a la ligera Pero no es la primera vez Que se nos habla De cómo llegaría Un virus Pues en los Simpsons Y en otros capítulos Se nos han mencionado Cosas que suceden Esto solo es un poco De lo que se nos mostró En esta película Son muchas cosas Que realmente Nos enseñan Cómo es que llegó Cómo es que se transmitió Y cómo fue su origen Una vez más Te lo dejo A tu criterio Si te gustó el video Dale me gusta Y si te gustaría Más contenido como este Comenta en la caja de comentarios Nos vemos Hasta la próxima